Salud hijo Salud 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 Gracias Acabo que ni toco con la pata Ya esta Salud Salud Arriba tú le das los cabrones Ya dime de dónde andaba Se me Se me Salud Salud Y así suena La divina ¡Vamos! 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 Abro Ya viene ¡Vamos! No viven Que no sufren ¡Vamos! Si yo No disfrutar Quiero Sean ¡Vamos! Pareces tan abolida por el amanecer Me muevas la luz del día Se me hace que tu esperanza Por atrás de la vacancia Perdió un amor que tenía Y es tránsito más enciente De la nube colorada Si tenés amor pendiente De la nube colorada Y es tránsito más enciente y es tránsito Consciente en nada Me muevas la luz del día Se me hace que tu esperanza Me muevas la luz del día Por atrás de la vacancia Perdió un amor que tenía Por atrás de la vacancia Perdió un amor que tenía Por atrás de la vacancia Por atrás de la vacancia Cuenta la luz del día